Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la estenosis raquidia, que es el estrechamiento de la columna vertebral, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica Siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía próximo a editarse. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiaquirpal.com y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco. Y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. Y el celular 315-55-95-632. Y el teléfono de Guayaquil-Ecuador el 288-2130. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali o Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos que tenemos a su disposición. Y hablando sobre la estenosis rapidia, que es el estrechamiento del canal espinal de la columna vertebral. El estrechamiento del mismo puede afectar o ejercer presión en las raíces nerviosas y en la médula espinal, causando dolor e incomodidad. La estenosis de la columna de la espalda se presenta como dolor, por ejemplo en las nalgas, o una sensación de hormigueo en el músculo o la pierna que ocurre cuando están de pie. Si sufrimos cierto grado de degeneración de la columna vertebral cuando envejecemos. Pero la gravedad de los síntomas puede, digamos, o depende del tamaño del canal espinal y del grado de invasión de los nervios. La estenosis espinal ocurre principalmente en personas mayores de 50 años. Y las personas más jóvenes con un, digamos, traumatismo de columna o de un canal vertebral estrecho, también, digamos, corren un mayor riesgo. Y hay unos signos y síntomas que se deben tener en cuenta que estos pacientes presentan mucha debilidad, calambres, entumecimiento, dolor de espalda, dificultad para caminar y problemas para controlar los esfínteres. Para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo, los medicamentos homeopáticos más utilizados en la estenosis ratiria, o sea, el estrechamiento de la columna vertebral son, en organoterapia, columna, poneum maculatum, disco dorsal, disco lumbar, ferrum fosfóricum, magnesia fosfórica, médula espinal y predipsonum. Y hay unos medicamentos complementarios o fórmulas que las puede adquirir la farmacia, no practica aquí en Parque Cali o Guayaquil. Porque muchos pacientes requieren de otras ayudas, requieren de otros, digamos, otros medicamentos porque no todos tienen los mismos síntomas. Cada ser humano tiene síntomas personales, independientes. Puedes necesitar, por ejemplo, la fórmula de Gés prematura. Por ejemplo, la fórmula disco intervertebral plus. Plus quiere decir que en el mismo frasco lleva tres potencias, la sexta, novena y dos sesentesimal hanemaniana. La fórmula, o digamos, el disco lumbar cervical plus. La fórmula artritis. La fórmula antiinflamatorio general. La fórmula, por ejemplo, hernia discal. La fórmula tumores. Y otro de ellos, por ejemplo, los 21 antimiasmáticos. Este es un deshumorador del sistema, o digamos deshumorador del genoma humano. Esto deshumora, o sea, libera o limpia al genoma que viene arrastrando. Porque este 21 antimiasmático tratan también todas las enfermedades crónicas que venga arrastrando desde la infancia. Y el estreme es liberador de células madre adultas. Estos son los más grandes nutrientes del mundo. Alimento fabuloso. Pero al mismo tiempo este hace que libere miles de millones de células madre adultas, su propia médula ósea. Ellas van a la sangre y la sangre transmite sus células madre a todas las partes donde su organismo las necesita para recuperar. Inclusive, aparte de restablecer o reproducir las células que se han dañado, que se han destruido de acuerdo la enfermedad y que venga arrastrando, también embellece y recupera la juventud, embellece en la piel de la cara. Y tomando por bastante tiempo, ocho, diez meses, un año, rebaja hasta veinte años la edad de la piel de la cara, embelleciendo de la piel. Y si usted desea afiliarse, pues con el mayor gusto nosotros lo afiliamos gratuitamente. Comuníquese con nosotros para tener el gusto de afiliarlo. La afiliación es totalmente gratuita, no cuesta nada. En la afiliación le damos un código y con ese código puede adquirirlas en muchos países del mundo. Y haga sus consultas por online. Lo esperamos para tener el gusto de atenderlos. Hay unas causas de la estenosis raquidia que podría ser por fracturas de vértebras, por lesiones vertebrales, por enfermedades óseas, por artritis de la columna, por enfermedad de paguete, por anomalía en crecimiento, por hernia discal, por envejecimiento, por, digamos, presión de nervios y tumores en la columna. Hay unas pruebas y exámenes que se pueden necesitar. Primero que todo, el examen físico por su médico. Él podría enviarle radiografías, hemogramas, resonancia magnética, evaluación del sistema nervioso, una tomografía computarizada, rayos X y una gamografía ósea, entre otros. Pero si tiene alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las mal llamadas incuras, puede venir a la consulta en Cali o Guayaquil. Y para los queridos pacientes que están en otras ciudades, en otros países, por favor comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico, hcoral.com. Ahí me informa primero que todo de qué ciudad, de qué país se está comunicando con nosotros para poder contestarle. Me informa qué tipo de enfermedad le llamó la atención de las que hablamos en YouTube. Y me apunta todos sus síntomas. Me escribe todo lo que usted siente. Me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga. Y si hay algún diagnóstico de algún especialista muy importante para enviarle los medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentra. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Roser, el órgano de Hahnemann, los policrestos, los semipolicrestos, el de terapia floral, el de la farmacopea homeopática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de la importancia linfática en la salud, el de auriculoterapia, el de hirido diagnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud, el de cómo exacerbar los miasmas con homeopatía. Muy importante para todos los médicos homeopatas. Y mi yo médico, mi yo diabético que está próximo a salir en Amazon. Estando en el internet, usted pone amazon.com. Luego pone libros en español. Después pone Hernando Coral Rosero. Ahí sale una lista lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Y lea... ¿Cuál me hacía falta? Se me olvidaba pasar este dato. Es... lea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal en español y más de 50 idiomas para que lo lean en muchos países. Este proyecto es una materia de estudio dedicada a todos los niños del mundo. Porque los niños nos salvarán la vida en contra del recalentamiento del planeta, los incendios y las hambrunas. Saque copia de las revistas y regáleselas a quien usted guste. Ante todo, envíe este proyecto a todos sus correos por todas partes. Hágale saber a todos sus familiares, a todas sus amistades. A todos los presidentes del mundo, a los ministros de educación, de agricultura, a las personas que están luchando en contra del recalentamiento del planeta. Hágale saber a todos, digamos, a todos los... a todos los ministros de educación, a los de agricultura, a todas las logias, a todas las, digamos, a todas las religiones del mundo. O sea, a todos los indígenas, a todos los campesinos, a los agricultores.